... Bueno, pues nos encontramos con José Manuel Espósito de Agate, yo creo que de los impulsores, un hombre que se siente orgulloso hoy, después de un trabajo tan intenso para sacar adelante Fagate. Fagate, como decía Santiago Cacho, para seguir haciendo una feria de carácter insular. Efectivamente, al ser declarada el año pasado, tanto por el Ayuntamiento de La Laguna como por el Cabildo Insular, pues hemos dado este nombre, Fagate, la Feria Agroganadera de Tenerife, donde podemos dar a visibilizar todo el trabajo, el esfuerzo del sector primario, de todos nuestros agricultores y ganaderos de la isla. Una feria que está estructurada, bueno, pues con todo el ganado, con razas autóctonas también, con todos los representantes de la agrotransformación agroganadera, es decir, una feria que está estructurada en varias partes, ¿no? Sí, efectivamente, podemos ver en la carpa de abajo de la entrada, pues nuestras mieles, nuestros temas de yogures, queso, de leche de cabra, de vaca, tenemos los talleres de frutas, de diferentes talleres que de degustaciones, de temas de pescado, incluso, tenemos, saliendo de ahí, pues tenemos la muestra de razas autóctonas canarias, donde hay 21 razas ahí, de un patrimonio genético increíble que tenemos todos en toda Canarias, ¿no? Y que podemos ver en un punto tan pequeño ahí, que todos los niños, incluso jóvenes, que desconocen que tenemos esta riqueza, pues puedan sentirse orgullosos de toda esa clase de animalitos que son de aquí, ¿no? Luego continuamos, tenemos la carpa central, donde se hacen los arrastres, y que en estos momentos se está realizando el concurso de presa canario, el dogo canario, en la siguiente carpa, pues se está celebrando justo en este momento el concurso morfológico de la cabra tinerfeña, ¿no? Del ecotipo norte y ecotipo sur, más allá tenemos la exposición de animales de la feria, al fondo tenemos toda la exposición de animales de la raza vasta canaria, en la parte inferior, pues tenemos muestras de animales de engorde, de terneros de engorde y terneras, de vacas frisonas, o sea, tenemos un amplio abanico que estamos tratando de abarcar todo, e incluso tenemos una pequeña muestra de maquinaria agrícola, que es una de las fases que queremos ir implementando sucesivos años, con tractores, etcétera, pero vamos a ver si el espacio, vamos ganando un poco más de espacio para poder ir realizando toda la idea que se nos ocurre. José Manuel, esto es una feria expositiva, una feria para verse todo el sector ganadero de la isla de Tenerife y también a nivel de toda Canaria, pero también es reivindicativa, porque ahí me decían los ganaderos que no podían llegar a final de mes. Sí, efectivamente, como les dije a nuestros políticos antes, pues que la crisis sigue ahí, lamentablemente sigue ahí y que hay que seguir apostando para ayudar al sector. El sector sigue la guerra de Ucrania, sigue la especulación a nivel mundial de los cereales y luego también, que se me olvidó comentar antes, la sequía, ¿no? La sequía en lo que es la ración de volumen de todos los rumiantes, ¿no? Como es la alfalfa, los raygras, la paja incluso, pues se han disparatado los costos por tonelada, ¿no? Se ha incrementado de forma terrible. Cuando pensamos que estábamos dando un alivio y se iba, pues surgen lamentablemente cosas adversas que vuelven a romper en el mercado los precios de los insumos que consume nuestro sector, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir apoyando en ayudarlo. José Manuel, veíamos mucha gente joven, muchas chicas que tenían 21 cabezas de ganado vacuno de raza vasta canaria, con mucha ilusión, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y yo creo que eso es esperanzador. Sí, hay una cantera ahí de chicas y de chicos jóvenes, ¿no? Tanto en vacunos, que hay un chico joven ahí que, por ejemplo, sorprende que ya tiene más de 30 cabezas de ganado vasto canario, él y su pareja, ¿no? Y están súper induciasmados, sacan leche, hacen trabajo en romerías, etcétera, en arrastres. Y luego hay los jóvenes pastores, ¿no? Del Valle de la Hurtava, por ejemplo, de la zona de Los Relejos, que son jóvenes que necesitan un apoyo y tenemos un frente muy importante que solucionarles, que es las zonas de pastoreo. Hay que abrirle zonas, no aislarlos como están aislados en pocos barrancos, que lo que se hace ahí es un sobre pastoreo y hay que redirigir el tema del pastoreo e intentar hacerlo un poco, intentar a ver si de alguna forma nuestra parte de medio ambiente se puede implicar y convivir y llegar a hacer algo parecido a lo que se realiza en Gran Canaria, que se han habilitado zonas, se le ha facilitado zonas, incluso se les paga por limpiar montes, ¿no? Todo dirigido, por supuesto, con cargas de animales a ser en determinadas zonas, la época y todo, y que tanto éxito está teniendo, ¿no? Ayer mismo estuvimos aquí a Didac, que es un ingeniero que ha participado en el Cabildo de Gran Canaria, que trabaja allí en la elaboración de esos planes y esos programas de prevención de diseño con el ganado, ¿no? Y fue muy interesante esa charla que expuso aquí y nada, vamos a ver si hay sensibilidad por parte de nuestros técnicos y de nuestros políticos para que se inicie de una vez por todas esta labor. Y ya no digo solo en Tenerife, yo digo en La Palma, lo digo para La Gomera, lo digo para El Hierro, ¿no? Que son las islas con más bosque, digamos, que más actitudes tienen y que pueden ayudar a prevenir incendios. Bueno, pues José Manuel Espósito de Agate, conjuntamente con Jesús y con todo su equipo, ha sacado una feria como esta hacia adelante. ¿Y ahora qué? Porque esto ya... Bueno, esto, ya te digo, el objetivo del año pasado fue dar un salto de calidad, tuvimos el apoyo institucional y lo hemos dado, que es lo que se puede ver aquí en el día de hoy y pretendemos que seguir creciendo el próximo año y dar un saltito a mejorar todavía cosas que se pueden mejorar y ampliar. Pues muchas felicidades a ti, a todo tu equipo, a toda la familia de Agate, que es una familia bien avenida y luchadora por la ganadería de la isla de Tenerife y también referente en toda Canarias y a seguir trabajando. Nada, muchas gracias y yo pues nada, darle la enhorabuena a todos nuestros ganaderas y ganaderos que el éxito no se debe a nosotros solos, se debe principalmente y especialmente a ellos, porque sin el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen, no se podría visibilizar lo que hoy estamos visibilizando aquí. Bueno, pues seguimos con Lucía del Castillo, que la pobre dejó el bocadillo a la hermana, a esta hermana, ¿no? A esta hermana porque dice que no quería salir con el bocadillo, y yo le digo, sigue con el bocadillo. Está a levantar desde las cuatro de la madrugada, que tiene el ganado este basto aquí detrás. ¿El color de la capa? ¿Qué color es? Pues esta es amanzanada y aquella es más canela, más así. A verdad, esas capas son bonitas. Sí, sí. Mira, ¿qué tratamientos le haces tú? Aparte de limpiarlo, que no tengan parásitos de ningún tipo, ¿qué le haces? Pues yo soy la que le echo de comer a todo el ganado que tengo yo en mi casa todos los días, y acaso pues hay que tenerles cariño a los animales, porque, hombre, y les echo de comer, las estoy allí un rato con ellas, les da cariño y bueno. Los animales transmiten cariño, y a veces cuando aparece un friki de estos dice, no, que están maltratando a los animales, de eso nada. Si los animales estuvieran, como nos dijo otra compañera tuya ahí, estuvieran arrechados, estuvieran mal, pues no te transmitían cariño. Ya, lo que piensan que los arrastres es un maltrato animal, cosa que las vacas están acostumbradas, a jarar, a estar en las romerías y todo, pues a mí no me parece eso, un maltrato animal. Por supuesto que sí, porque este ganado tiene una actitud de arrastre, una actitud cárnica, una actitud lechera y de trabajo en el campo. Por ejemplo, allá por 1930, cuando López Samuel, un veterinario de aquí de la Laguna vio, pues que en el campo estaban arrastrando, estaban compitiendo entre ellas, y dice, bueno, vamos a hacer en la feria de San Benito de Obas, pues un arrastre. Y ahí comenzó, es decir, ¿por qué? Porque ya en el campo se estaba haciendo, ¿verdad? O sea, también estas vacas se utilizan para parar, bueno, para todo en realidad, para carne, para todo. Sí, hablónos de tu explotación. Pues yo en mi explotación tengo 21 animales, yo les echo de comer todos los días, por la mañana y por la tarde, y bueno, pues también tenemos un toro grande y bastantes vacas. ¿Participas en el arrastre? Estoy empezando. ¿En promoción? Sí, empezando, empezando. ¿Te gusta, no? Sí. La verdad que es bonito, porque es un poco que el ganado se vea, se participe. Yo estoy empezando este año con las vacas estas, a ver si van bien. Pero lleva trabajo eso, ¿eh? Sí, un montón. La ayunta hay que prepararla de tal manera que, bueno, pues ellas se vayan haciendo, porque mira, llegan ahí y hay gritos, hay música, hay un montón de gente extraña, no es lo mismo que cuando están contigo. Se asustan, sí. Y más estas, que son más delicadas. Lucía, ¿para qué tienes esa explotación ganadera? ¿Para leche, para carne? Yo, en realidad, las tengo para, bueno, porque, para seguir la tradición familiar. Yo no les, ni saco leche, ni las mato, en realidad. Las tengo de capricho. De capricho, bueno. Pues hay otros que se gastan dinero en comprarse coches de alta gama, pues tú tienes tu vaca. Sí. ¿Y sigues la tradición? Exacto. Mira, ¿qué te transmite a ti tener ese ganado? Pues me transmite felicidad, porque al final soy yo la dueña y, bueno, que las cuido yo y me transmite felicidad. A veces enfado, porque no me hacen tanto caso, pero hay que tener relajación también con ellas. ¿Tu hermana te ayuda o no? Más bien me ayuda a mi padre, porque está más aquí, pero también todo, Antonio. Ah, no, porque yo veo que ella es lo que sigue comiendo el bocadillo. Sí. Y tú levanta desde las 4 de la madrugada y con un hambre y yo haciéndote la entrevista, ¿no? Sí. Bueno, pues Lucía, muchas gracias por este ratito. Sigue trabajando, sigue sacando para adelante. Que gente como tú, con la edad que tú tienes, que yo creo que eres bastante joven, pues es lo que se merece de la ganadería de Canarias, porque sin ti, pues esto se pierde. Bueno amigos, pues seguimos en Fagate y se encuentra al lado derecho mío Paula Torres y a mi lado izquierdo Ainara Hernández. Ellas son ganaderas, Paula participan en la raza también en la categoría de promoción. Y bueno, pues vamos a preguntarle a una y a la otra cómo lo están pasando aquí en esta feria de Fagate. Paula, ¿cómo lo está pasando? Pues muy bien, la verdad. Me gusta esto de venir a la feria. Mira, el ganado está maravilloso este año, la raza canaria está bien presentado, bastante limpio, una buena morfología. Sí, la verdad que sí, este año sí. ¿Tú cuántas cabezas el ganado tiene? 30. ¿Y de dónde sitio eres? De Tacoronte. De Tacoronte. ¿Tienes una granja allí o...? Sí, tengo una granja. ¿A qué la dedicas? ¿A carne o...? A leche. A leche, a producción lechera. Sí. ¿Y cómo es el día a día de...? Porque eso es trabajoso, ¿eh? Es trabajoso. Yo no te voy a preguntar a la hora que te levantas todos los días, pero por lo menos cuando sale el sol, no. Mucho antes. Sí, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Y cómo? ¿Cuándo empiezas a ordeñar? ¿Con ordeñadora? Con ordeñadora. ¿Y después esa leche que te la vienen a buscar? Sí, me la recogen. ¿Y para dónde la llevan? Ahora la están llevando para Benijo. ¿Para la cooperativa de Benijo? Sí. ¿Y ahí para producción de queso, no? De queso, sí. Mira, ¿y te merece la pena económicamente? ¿Cómo están las cosas? Uf, está muy caro. Ha subido mucho el pienso, está caro. Una paca de paja que antes le costaba, no sé, 30, 40 euros. Ahora dice que está 90 y pico. Sí, verdad. Y hay algunas hasta 160. ¿160? Sí. ¿Y cómo puede llegar a final de mes, Paula? No sé. Uf, está todo... Mira, esto te viene de tradición familiar, Paula. Sí. ¿Tus padres también estaban en el mundo de la canadería o qué? Sí, siguen estando. ¿Y siguen estando? Sí. Sí. Es una pena que, bueno, que la administración no te ayude. Y a veces ayudar no significa que le den dinero, sino que los dejen trabajar, ¿no? Verdad. Sí, sí. Porque si no, muchas veces al final te planteas si dejarlo, si seguir. Sí. Muchas veces hemos dicho, lo dejamos porque es que no nos sale rentable. Y lo que nos están viendo de Santa Cruz de Tenerife o de las Palmas de Gran Canaria, por decir, los capitales, ¿no? Y van a comprar al supermercado, ¿no piensan que la leche y el queso viene de tu ganado? No, no. Muchos piensan que eso sale porque sí. ¿Que apareció ahí? Sí, sí. Hay a veces que suben vídeos y no saben de que la leche viene de las vacas. Pero ¿y eso en las escuelas no se aprende o qué? No, en las escuelas te dicen lo contrario. ¿Que viene del Tetabrit? Sí. Es así. Yo estoy como asombrado. Yo estoy asombrado, pero no me extraña ya nada. Contesta el teléfono que tienes. El novio te está llamando. No, es mi padre. Ah, ¿qué pasa? Bueno. ¿Cómo vas a ir con hoy, Nara? Vale. Nara, ¿tú de dónde eres? De Tacoronte también. ¿De Tacoronte también? Tú no participas en el arrastre, pero eres ganadera. Sí, voy a la romería y a la feria. Vas a la romería y a la feria. ¿Y hoy estás participando? ¿Tienes ganado aquí? Sí. ¿Cuántas cabezas tienes? Aquí. Ahora tengo cuatro. Cuatro. ¿Y en tu explotación ganadera? Dieciséis. Dieciséis. Ahora tengo con mi primo. Ah, vale, vale. Entre los dos, ¿as asociado? Mira, una cosa. ¿Tú para qué las tienes también? ¿Para leche, para carne? ¿Para qué las tienes? No, yo la tengo por la afición y para carne. Y para carne, ¿no? Sí. Es una cosa... Ainara, es algo que a veces no se entiende por muchos jóvenes, que a uno le guste el mundo de la ganadería, el mundo del sector primario en general, pero es lo básico y es lo más inteligente que hay saber que tienes que buscarte los garbanzos y buscar la comida para poder seguir sobreviviendo. Sí. Porque a veces, como decía Paula, no sabes ni dónde se produce el queso. Exactamente. Mira, cuéntanos tu día a día, ¿cómo haces? ¿Cómo ayudas ahí en la explotación ganadera? Me levanto temprano, voy y las atiendo. Atiendo. Mira, y normalmente el saneamiento animal que hace una asociación de veterinarios donde estás encuadrado, ¿cómo lo haces? Y van cada año, creo que era, a sanear las vacas. ¿Y cómo está el ganado? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo bien. Bueno, ¿no? Sí. Con salud. Sí. Mira, ¿tú qué cambiarías de un poco pues la relación entre la sociedad y el sector primario y los ganaderos para que la gente joven se mantenga en esta profesión y no se pierda? Pues que le ponga más pasión a la ganadería y a la agricultura y que no nos tachen como maltratadores, básicamente. Eso sí es verdad que me molesta, Paula. Cuando alguno viene de esos frikis a ir a un arrastre o estás labrando o estás en una feria y te dice, mira lo que le estás dando con la vara, que está... Señor, pero si yo soy el dueño de animales y yo no quiero nada malo para mi animal, que lo he visto nacer, que me costó dinero, que lo estoy manteniendo. ¿O qué se cree en ellos? ¿Que ellos son mejores que nosotros? Es que nadie es mejor que nadie, en verdad. Pero, no sé, la gente a veces es así y tal. Porque dice que supuestamente los animales están maltratados y que están mal cuidados, pero nosotros seguimos nuestras tradiciones y ya. Y yo creo que las tradiciones de los ganaderos, tener los animales bien saneados, bien tratados, bien alimentados y aparte de eso es el cariño que le transmiten. Sí. Porque tú por la mañana te levantas, aparte de darle a comer y tal, pasas la mano y estás pendiente, mira cómo están. ¿Y ellos te transmiten a ti su estado de bienestar también? Claro. Y transmiten en verdad, transmiten mucho cariño hacia ti. Sí. Claro. ¿Eso es recíproco? Sí. Bueno, pues ya vemos que Ainara también está pendiente de mantener este sector. Paula, ¿tú qué pedirías a las administraciones y a la gente en general para que esto se mantenga? Pues que nos ayudaran un poco más en todo y que dejaran de decir que esto es maltratado animal. Sí, porque la verdad que... ¿A ti te ha pasado algún caso que te hayan dicho o algo de...? Sí. ¿Sí? Sí. Cuéntale. Con un toro una vez en el Sousa, bueno, el año pasado, porque mi hermano tenía agarrado el arigón y empezó una señora a decir que es maltratado animal, que eso le hace daño y yo me miré para atrás y le dije que no, que cómo lo movíamos, cómo lo aguantábamos si no es por el arigón. Y más un toro, que es más fuerte que una vaca. El problema de eso es que ese animal está en campo o está en tu cuadra y ese animal no necesita ni un arigón, necesita nada, sino le dice vente para acá, vete para allá y tal. Pero allí, que está con ella al lado pegando gritos y en un ambiente extraño es donde el animal se pone tensión. Claro, y por eso tenemos el arigón, que es mucho más fiable, porque por la cabeza no la puedes aguantar. Y aparte de eso, que el animal se puede asustar y puede salir y puede hacer daño también a otra persona, es por su propia seguridad, ¿no? Sí, sí. Es que se espanta y a mi hermano a lo mejor no lo puede aguantar, a cualquier persona y se lleva a la gente por delante. Y eso es lo que no queremos. Bueno, pues esas son las cosas que pasan. Esas son las cosas que pasan a veces que la gente no entiende y te tachan de maltratar a otros animales y no entienden que a veces se hacen las cosas por la propia seguridad de la gente que está ahí. Y bueno, pues yo creo que lo importante es seguir haciendo las cosas con tradición, con cabeza, como se ha hecho siempre, porque los animales, como dice Ainara, te transmiten ese cariño, ese bienestar. Y yo creo que si ellos estuvieran maltratados no te transmitían ese cariño y ese malestar. Estaban bastante rabiosos con el dueño, ¿no? Sí, sí. Te podían llegar hasta Adar. ¿A Adar, no? Sí. Bueno, pues nada, un abrazo y a seguir trabajando, ¿eh? Gracias. Ainara, igual, a ti también, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.